mañana creo que yo voy con Esteban allí a la vall ya me lo ha dicho no lo se que bonito el pelo es que aquí hace más calor que en nuestra zona se está cubriendo el de la golondrina ¿no? ¿es ese? sí, sí, ese ahora lo hemos hecho hace cuatro días ese y un novillo un novillo que es más bueno que la más un novillo joven de un heral tendrá dos años y pico pero más bien hecho que la más míralo, míralo, míralo ese novillo ese novillo, eso es una piezasidad ese novillo ese viene de lo del religioso de la familia es noble se nota los pitones es noble, bravo, noble y encima es un novillo que es una cosa guénica de verdad ¿sabes? mira, claro el toro como le marca pero coño, pero ¿por qué vas a cubrir ahí una vaca delante de las narices del toro? vete, podría buscar otra que esté pero más apartada ¿cuánto la va? lo hace ahí en la cara del grande el grande dice ¿qué es esto mío? aquí sí aquí mando yo luego cuando salen fuera allí en la pina allí están más escampadas y tiran cada uno para un lado lo que no hay muchas becerra pequeña, ¿no? ¿hembras? pues no me he dado cuenta sí, ahí habrá mitad mitad de mitad es que también según las lunas claro también paren más macho o paren más... esta es la palmera, ¿no? pues no lo sé si no he venido sí, esta es la palmera mira la que metía en la cabeza en las melijas no, eso se me dio ah eso se llamaba así, ¿no? no, gamba ah, la gamba, sí la que ella es hija suya sí la que es igual que ella, María, mira la que está ahí abajo con la cara así más negra sí ha vuelto a ir por Jaena y a recoger ganado, ¿o no? no, ya no ya no ha ido más, ¿no? ahora un ganador de allá de Albacete me dijo que se había vacas para vender por aquí para hacer ellos encierros por ahí es que aquí en la paloma no, entonces le dio el teléfono del Coba digo, mira, a ver el Coba ahí hay este hombre este hombre tiene tiene bastante ganado a ver si quiere quitarle alguno pero el Coba me extraña bien que quiere quitar vacas el Coba deja que se le hagan las las vacas y los toros viejos para quitar animales madre mía pues no, pues no, pues no sufre el hombre y mira que tiene tiene muy, muy buenas parideras a ver, se tiene un montón de beterro allí que tiene ahora una cosa única de verdad mira, ya está Jaime ahí con Gracias.